hola familia hoy os traigo un paseo por el kiavi no penséis que vengo a haceros propaganda del lidl o del mcdonald's no hoy vengo al kiavi y bueno es que las vistas desde aquí la verdad son bastante bonitas lo que pasa es que bueno hay un poquillo de brumilla pero ya veis mirar cómo está el tiempo en madrid en zaragoza por ahí nevado horrible y mirar aquí en plena galicia porque solete tenemos y bueno ya de paso veis esa es la ría allí al fondo ves aquellas montañitas bueno son las islas cíes y ya veis desde este centro comercial qué panorámica hay ya veis que aquí bueno hay de todo veis y bueno lo que me quería enseñar el 6 el solete que hace que es increíble y cómo está nevando y qué hielo hay por ahí adelante ya veis bueno pues ahora vamos a entrar a ver qué rebajas encontramos ahora nos vemos bueno familia pues como veis me he venido al kiavi a ver las rebajas que hay que la verdad no me encontrado mucho la cosa como son ya casi muchas cosas ya son nueva colección pero bueno como podéis ver ahí pues tenemos camisetas desde dos euros todos modelos y todos los colores la verdad que no está no está mal el precio y y bueno pues aparte de estas camisetas alguna cosilla más encontré pero yo os digo no mucho pues mirar tenéis estos vestiditos al 60% desde 12 euros los vestidos ya veis ese lisito negro con botoncitos dorados en los hombros y el negro con lunar citos dorados luego también tenemos esta caza dorita así tipo mutón a 20 euros así de pelito me encanta así forradita por dentro luego también estaba casi todo el 60 y veis las americanas también a 12 euros también muy bien de precio tanto esa lisa como este pantaloncito me encantó la cintura también 12 euros tenía así un cinturón citó con brillitos y la cintura toda fruncidita la verdad que me pareció muy riquiño también bueno y qué más nos encontramos también a 60 pues las cazadoras veis estas cazadoras la había en verde y negro por reguito sí pero bueno sólo tienen lo que es en la parte así del de la cremallera y también estaban ya a 25 euros fijaros que bien de precio también y bueno pues también la las las los abriguitos y también las americanas también estaban eso de oferta este abriguito rojo a 25 euros también estaba bastante bien y luego ya veis ahí pues también esas americanas 25 euros los abriguitos 25 euros muy bien de precio la verdad y había tallas a las pequeñas y tallas amplias la verdad que bueno en talla no hay problema y luego también vi estos estos monos también mirar vaqueros en verde en tono caldera 12 euros también me parecen muy bonitos también a mí los monos me gustan mucho bueno y había uno desde 9 euros y bueno pues como veis aquí las camisetas ya que os enseñé antes un poquito más de variado hacia abajo ya veis desde desde 2 euros la verdad que muy bien y luego también teniendo el calzado de rebajas también pues desde 12 euros unas botitas hay tipo camperas desde 12 euros también estaba bastante bien no tenía mucha variedad ya veis lo que hay y bueno pues ya veis había batiburrillo hasta la talla 3 o 4 x si hasta la 4 x l ya veis todo al 60% ahí ya más bien pues tenían bueno pues eso tallitas tallitas sueltas no me puse a meterme porque bueno igual hay una cosa de cada veis ya también las calas blusitas de fiesta pues desde nueve euros luego también tenéis estas pues desde desde ocho euros cinco euros ya esa que ese vestidito que veis ahí y bueno este también me parecía muy mono 12 euros también es un bonito con el cinturón también de brillitos también con las manguitas así en el en el hombro así abollonadas quedan muy bonitos y luego también había la pana pues estas falditas de pana desde 6 euros y los shorts desde 7 euros tanto en verde como también en naranja color caldera luego había estas chaquetas ya desde 15 euros pero a mí me da que ya son de nueva colección más bien porque bueno ya veis en todos los colores y el rotulo estaba blanco así que por lo tanto ahí se me camufló y bueno luego de chico en chico también encontramos pantalones también desde 15 euros las cazadoras a 25 euros mira el sabrí ese chaquetoncito que viene está así con el cuello de borreguito también estaba al 60% y y bueno pues lo mismo que en señora también algunas tallas sueltas modelos sueltos esa y esa americana por ejemplo pues ya también de rebajas pero ya os digo tallitas sueltas veis mira 35 euros que también está muy bien claro para ser una americana de caballero y luego más parquitas de caballero también tampoco había mucho donde escoger y os lo digo van quedando poquitas cosas 35 euros con la capuchita así con pelo y luego la capuchita normal y sin capucha también y ya quedaban también pocos modelitos de san verde también está bastante bien está en azul tipo gomer y bueno no en caballero ya no encontré mucho más luego por ejemplo en niños pues había mirar las zapatillas las bambas estas desde cuatro euros también para para niña pero aquí ha sido un recorrido bueno pues con cositas para el pelo bufanditas y volvemos otra vez a los a los tenis también que estaban eso estos nueve euritos pero bueno también muy bien de precio la verdad y bueno y luego volvemos a 60 euros pues mirar a estos así estas cazadoras para para niño desde 20 euros y también jersey citos desde siete euros para chico para el chico de la casa claro para los peques y bueno pues la verdad que no encontré muchas más cosas ya estaban poniendo bastantes cosas más para para la nueva colección así que poquito encontré y bueno pues si os algo gustó alguna camiseta o algo pues ya sabéis daros un poco de prisilla que aquí las cosas vuelan y bueno me despido hasta otro vídeo vale venga besitos chau chau bueno familia pues ya salí a hacer mi recorrido y bueno ya veis son las siete menos cuarto y bueno aquello que veis al fondo son las islas guías y la ría de vigo claro y bueno ahí veis un poquito más de mar pues así ha quedado el día pues nada me despido hasta otro recorrido hasta otro vídeo como siempre familia besitos chau chau